Hace que esta noche podamos nosotros recordar los momentos inolvidables que pasáramos allá en nuestra tierra natal. Qué bonito acontecimiento para esta noche. Yo quisiera saludar a los amigos Rojas Rojitas de Producto Yasmín, fábrica de galletas y bizconchos en abril a San Martín, 464 de Matinquiña, en Ica, Perú, para los hermanos Rojas Rojitas. El próspero año que se viene, se viene con el grupo Genesis y José. A mis amigos vas preguntando en dónde vivo, en dónde trabajo. Ya no me busques, te lo suplico mujer, que mi corazón ya tiene otra chola chino. ¿Cómo se llama esta canción? A mis amigos. A mis amigos, aquí está. Señoras y señores, con el grupo más completo de todos los tiempos, el grupo. A mis amigos. Bueno, a los hermanos Rojas Rojitas y Catiquiña, en Ica. Vamos, Ray. La calidad. Andino de la calidad. El grupo de la calidad. El grupo de la calidad. Tiene que escribir. Vamos, Ray. Para todas las chicas originales, ¿qué? El grupo de la calidad. Venga. Sí. A mis amigos no hagas el amor, de donde vivo yo me llamo A mis amigos no hagas el amor, de donde vivo yo me llamo A mis amigos no hagas el amor, de donde vivo yo me llamo A mis amigos no hagas el amor, de donde vivo yo me llamo Aquel cariño sincero, la china se cae Llora y dura tu sueño, asufra tu sueño Aquel cariño sincero, la china se cae Una pena muy grande, pero todo fue por tu culpa Chavita Para el hogar de cuentos Y el público sigue llegando Y este es la bienvenida a Triunfal que le da la pista internacional a Banchay Al grupo más completo de todos los tiempos, Gélez y Marcahuasi Hoy con caricia Toma ahí Y como dice ¡Aquí está los brazos de mano! ¡Aquí está los brazos de corriente! ¡Ese es el grupo! ¡Vuelve! ¡Aquí está los brazos de corriente! ¡Aquí está los brazos de corriente! ¡Aquí está los brazos de corriente! Que vivo y todo el trabajo, que no me busco a ti Que mi carácter me ha quedado aquí Y ya no me busqué, busco a ti Y ya no me busqué, ni te cobertura Ya no me busqué, busco a ti Ya no me busqué, busco a ti Que tu cabezas y yo te pude Que cada uno de los naciones lloran Yo le lloro a tu suena Que sufre tu daño A que cariño a tu suena Que suena se la lloro Yo le lloro a tu suena Que suena se la lloro A que cariño a tu suena Que suena se la lloro Yo le lloro a tu suena Que suena se la lloro 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 Mamá, mamá, amor Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá de rico Mamá de macha guay Mamá de guay Y dice Música 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 Música